Fíjate que tengo la fortuna de estar impulsionando en la purificación de agua. Este domingo 17 tengo la inauguración de mi purificadora que está solicitada, que es el Yautopec Morelos. Estamos introduciendo y echándole mucho empeño al agua alcalina. Este antioxidante te ayuda a perder peso, retrasa el envejecimiento. Por supuesto, esta es la primera que adquirí, pero vendrán más. Esta es Morelos y la idea es que podamos estar en la Ciudad de México y también en el estado de Hidalgo y así crecer, crecer, crecer. Ya hay varias en toda la República Mexicana. Fíjate que es un acuerdo que tiene a Coactiva con Plaza Sésamo y por eso verán a los dos personajes adquiridos en las botellas. Claro, tengo mi canal de YouTube que es Lili Brillante. Perdón, es Brillante TV, Brillante TV. Mi Facebook es Lili Brillante Conductora. Y colaboro también de manera muy cercana con mi amiga Gaby Valkiria. Bueno, yo le digo Gaby Valkiria por su negocio, pero es Gaby Mar, que además de ser cantante, tiene un canal que se llama INTEVE y con ella colaboro. Gracias, saludos. Gracias. Sigan ahí en TV por favor. Gracias. Gracias.